¿Qué tal, amigas, amigos? De nuevo con ustedes, Ramón Encarnación. Ya lo hicimos. Feliz día a todos los trabajadores del mundo, especialmente a los de República Dominicana. Miren, es cierto que el cambio ha llegado a los alcaldesos. El presidente Abinader, en campaña, anunció y prometió buscarle soluciones al sistema de transporte de aquí de Los Alcarrizos, que es un caos aún. Pero va a comenzar realmente con el teleférico que hoy inauguró a solucionar el problema. Le estoy hablando, no porque alguien me lo contó ni nada, sino que tengo 28 años viviendo aquí. Y sé el pandemonio que es salir, por ejemplo, al 9 de la carretera Duarte. Tengo de experiencia, señores. Yo hacía un programa de radio a las 2 de la tarde en la Tierra Dentes. Y tenía que salir de aquí adentro de Los Alcarrizos a las 11 de la mañana. Increíble. Tres horas a las 3 de la tarde en la Tierra Dentes. Pocos kilómetros. Porque de salida eran dos horas mínimo a la salida de Los Alcarrizos. Pero esta vez, fíjense ustedes, que se inició en febrero del 2021. Y ya está inaugurado. Hay que, ¿cómo decir? No felicitar, porque él lo prometió. Y para eso que está. Pero sí darle un voto de confianza, señores. Porque, como ustedes sabrán, no es que me cante ni me llore. Eso no quita el que yo diga que no voy a votar por él. Pero hay que ver que está cumpliendo con lo que prometió. Y eso es, hay que valorarlo realmente. Eso es así. Y a los amigos, digamos. A los amigos que, por lo menos, del canal, mis amigos. A los amigos, digamos, que a lo mejor no les guste que yo diga cierta cosa. Que, ciertamente, aunque no vote, no salga a votar por el PRM, digamos. Por Abinader. Pero tampoco lo voy a hacer por la gavilla de los 20 años. Así es que estén tranquilos. Que un voto menos mío. Porque, insisto, me salí de la trampa. No jodos más con eso. Ya está bueno. Para moriqueta. Hay muchos años. Ya. Bueno. Pero, vuelvo y le digo a los amigos del canal. Que no, no se sienta mal por eso. Porque es mi opinión. Pero tampoco le aconsejo a nadie que si cree en el voto, por ejemplo. No le voy a decir que lo haga. No lo debo decir. No. Pero yo me salí de la trampa. Y lo voy a seguir repitiendo. Señores. Es bueno. Que veamos. La inauguración. Ah, bueno. Debo decirle algo. Oí en la inauguración. Porque lo vi por televisión. No fui. Aunque me queda cerca. Realmente. De donde se celebró el acto. Oí a uno de los técnicos. Decir. Que si ese teleférico. De los arcarris. No es el más rápido del mundo. Está entre los más rápidos. Yo. Tengo cierta duda. Porque creo. Que no deben. Jugárselo así. Ahora. Es moderno. Es cierto que es moderno. Y que en. Lo que se perdía. En dos horas. O hora y media. Se hace ahora. En 15 minutos. Eso es. Progreso. Eso es así. Y de verdad. Repito. El cambio. Llegó. A los arcarris. Veamos pues. La inauguración. Será pues. Hasta la próxima. Y como siempre. Hagan su comentario. No tienen que estar de acuerdo. Pero háganlo. Porque usted también. Tiene derecho. Como yo lo tengo. Don Hipólito Mejía. Ex presidente de la república. Eduardo Estrella. Presidente del senado. Joel Santo. Ministro de la presidencia. Y en él. A todos los funcionarios del gobierno. Aquí presentes. Señora Julia Drullar. Gobernadora provincial. Señor Antonio Tavera. Senador. De la provincia de Santo Domingo. Y también a los senadores. Ricardo de los Santos. Y. Antonio Marte. Que están aquí. Antonio Marte. Dijo que el teleférico. Era un carrito volador. Pero es un buen carrito volador. El señor Cristian Encarnación. Alcalde de los Alcarrizos. Y en él. Y en él. A los demás alcaldes. Y directores de distritos. Que están aquí. Un reconocimiento. José Miguel González Cuadra. Director ejecutivo de la URBE. Y a Yael Iza. Por el gran trabajo que han realizado. Rafa Santos. Director de los PRED. A su excelencia. Eric Fornier. Embajador de Francia. En la República Dominicana. Gracias embajador. Por todo el apoyo. De su gobierno. Al desarrollo de nuestro país. Señor. Guarien Fortuna. Presidente del consorcio. J. Fortuna. Y al doctor. Fabián Félix. Director de Poma. Muchas gracias. Por su trabajo. Y su dedicación. En esta obra. Construida. Como dijo ya él. En tiempos récord. Autoridades locales. Y municipales. Ha llegado. La fecha. Esta fecha. Esperada por miles de familias. Aquí en los alcaldizos. Y en las zonas aledañas. Que día a día. Utilizan los sistemas de transporte público. Del gran Santo Domingo. Hoy se cumple un sueño. Un sueño del que me siento muy orgulloso. Porque no solo se trata de una promesa. sino del fiel cumplimiento de mi compromiso con la mejoría sustancial de la calidad de vida de la gente a través de la concepción y puesta en ejecución de todo un proceso de transformación del sistema de transporte y de movilidad urbana. No solo en los alcaldizos. Sino a nivel nacional. Yo le decía a José Miguel. Que en el año 2016. Me tomó. Desde aquí de los americanos. Hasta la carretera Duarte. Una hora y quince minutos en carro. A las seis de la tarde. Y desde esa fecha y con todos los estudios que tenemos dije eso tiene que cambiar. Y es bueno que se sepa como aquí también lo hemos informado que no solamente estamos haciendo esta obra de seis mil ochocientos millones de pesos fundamental. Sino también que estará listo la circunvalación de los alcaldizos como le llaman el nuevo camino también para mejorar el flujo de vehículos. Pero hoy tenemos este moderno sistema de transporte urbano que inauguramos y es la muestra fehaciente de que el gobierno de la república conoce claramente cuáles son las prioridades de los ciudadanos entre las cuales se encuentra precisamente esta. La reorganización definitiva del transporte y la movilidad en el Gran Santo Domingo y otras ciudades. Al inicio de mi gobierno conversé con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que hemos conversado ya en varias ocasiones. Y él nos recomendaba dos acciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Mejorarle la calidad y el costo del transporte y mejorar la salud pública. Y en esas y ambas cosas estamos trabajando decididamente para aún en las condiciones más adversas internacionales mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Y si lo vemos estamos proyecto por proyecto estamos realizando la mayor transformación en la movilidad de nuestro país en menos de tres años y bajo las circunstancias económicas adversas. Hemos puesto en marcha cinco corredores de autobuses y pondremos mucho más este año. Dos teleféricos, el de el que estamos hoy y el de Santiago como anunció ya él al final en el trimestre final de este año. Trabajamos intensamente la extensión del metro que va a venir aquí a los Alcarrizos y que va también a impactar positivamente a Pedro Branca, a Palmarejo, a Villalinda y a Pantoja. Y la transformación del Monoriel en Santiago. Estamos implementando un verdadero sistema integrado de transporte en las dos grandes metrópolis de la República Dominicana. Y siendo conocedores de la importancia en la economía del transporte hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y empeño en ver concluida esta magnífica obra que sin lugar a dudas viene a solucionar los problemas de movilidad generados por el crecimiento poblacional que ha experimentado este municipio en las últimas décadas. Un crecimiento exponencial durante muchos años y hoy tenemos la oportunidad de crear las condiciones para un verdadero sistema integrado de transporte. Estamos aquí, queridos amigos y amigas de los Alcarrizos, para abrir un nuevo capítulo que cambiará la vida de los hombres y mujeres de este gran municipio. Este gran municipio que ha jugado un papel importante en la historia dominicana desde su fundación. Amigas y amigos, el teleférico de los Alcarrizos, como se ha dicho aquí, disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte que emplean los habitantes de este municipio, recogiendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos. Y como dijo ya él, esta tecnología es considerada la más moderna del mundo. En su naturaleza es el primer sistema urbano monocable que alcanza una capacidad de 4.500 pasajeros por hora y por sentido y el más rápido de todos los disponibles en el mundo por sus 7 metros por segundo, que equivalen, como dijo ya él, a 25 kilómetros por hora. Y son 163 cabinas que tienen capacidad para transportar a 4.500 pasajeros por hora y por trayecto. Ahora en la cabina no es como decía la amiga comunitaria, cuando le digan a las mujeres, pégense, le diga, vete para allá, no te me pegue. Por eso cuentan con 4 estaciones. La primera aquí, en Los Americanos, que parte, pero empieza aquí, estamos aquí en Los Americanos, y esta va a venir con dos estaciones más hasta llegar a la autopista Duarte, que además está también siendo intervenida las calles por el Ministerio de Obra Pública y que estará integrada a partir del próximo año con la línea 12 del Metro de Santo Domingo, el tramo que estamos construyendo, desde Los Alcarrisos hasta la avenida Luperón, el llamado Kilómetro Nuevo, que estará inaugurado este próximo año. La segunda estación está ubicada en Las Toronjas y se conecta con la tercera, que es el Puente Blanco, hasta llegar aquí a esta estación de Los Americanos. Señoras y señores, el teleférico de Los Alcarrisos ya ha cambiado el rostro de este municipio. Con la ejecución de este proyecto estamos brindando el soporte necesario a miles de personas que diariamente se sirven del sistema público de transporte para llegar a sus lugares de trabajo y a sus centros de estudios, donde ponen toda su ilusión y ganas para salir adelante y aportar al desarrollo de nuestro querido país. Por eso, quiero anunciar hoy aquí, en el Día del Trabajador, en el primero de mayo, que durante este mes de mayo el teleférico será gratuito para todos los usuarios. Queremos, queremos que conozcan, queremos que conozcan el servicio y lo prueben, que vean que es un transporte de primer nivel y que además lo protejan, lo cuiden, como si fuera parte de su propiedad, porque lo es. Pero hoy no me quiero quedar ahí. Por eso, quiero instruir a Yael Isa a que coordine con el Ministerio de Educación para que todos los estudiantes de la zona cercana al teleférico se les pida una tarjeta de transporte y puedan viajar gratuitamente, gratuitamente a sus escuelas todos los días. ¡Gracias! Y por último, en temas de tarifas, le instruyo a hacer los ajustes del lugar para que la tarifa integrada de 35 pesos de teleférico y autobús se extienda a otros corredores de la onza. ¿Oíste, Radamé? No te lo lleves pasando domingo este, lo nuevo, es aquí en Alcarrizo. Amigas y amigos, esta es la respuesta que da el gobierno de cambio a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la gente trabajadora, a la que debemos retribuirle su gran esfuerzo, trabajar por la mejoría de sus condiciones de vida y aportar por el desarrollo de sus ideas y sus proyectos de vida. Este proyecto integral de movilidad urbana que apuesta por un sistema de transporte masivo de pasajeros es único en toda la región del Caribe. Y por esto debemos de sentirnos sumamente orgullosos por la capacidad y la resiliencia de la República Dominicana que ha demostrado ser un país colmado de gentes con ideas, con compromisos y que se toma muy en serio su desarrollo personal y el bienestar general de la nación. Y además, es un proyecto que parte de una muy clara y absolutamente decidida visión por la protección del medio ambiente, por la sostenibilidad y la generación de ciudades amigables con nuestro propio futuro, el de nuestros hijos y el de las nuevas generaciones. Este modelo es una renovada oportunidad para la transformación del país desde los cimientos. Es la vía hacia el progreso y el desarrollo no sólo de esta comunidad sino también del gran Santo Domingo y de sus zonas de influencia. Hoy empieza queridos amigos y amigas de los Alcarizos un nuevo futuro. Hoy inauguramos un nuevo modelo de transporte y hoy también lanzamos un mensaje lo más moderno para los más humildes. Ustedes se merecen lo mejor y este gobierno no piense en otra cosa que en darle lo que le merecen. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre.